Se da la partida de la séptima del programa. Toma la punta Brianda. En el segundo lugar se ubica Azdeluz. En el tercer puesto, pasando por el lado de afuera, se aprecia a Rebolera. También lo viene haciendo Celestín. Han pasado por primera vez frente a la meta. En la punta, marcha Brianda. Brianda llevando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, por dentro, se ubica Azdeluz. En el tercer puesto, por el lado de afuera, lo viene haciendo Celestín. Lady Rafaela ha comenzado a mejorar por dentro. Ingresaron a los últimos 1.300 con Brianda en la punta. Sigue apurando el jinete Lady Rafaela para igualar, dominar y pasar adelante. Lady Rafaela en la punta, segunda Brianda. En el tercer puesto, lo hace Azdeluz. Más atrás viene ubicándose Celestín. A continuación, Jan Baird. A su costado, Matinata. Luego se ubica Rebolera. Más atrás, Smiling Face. A continuación, viene ubicándose Elif. De esta manera, han ingresado a los últimos 900. Lady Rafaela marcha en la punta. Segunda Brianda, tercera de Luz. Cuarta Celestín, quinta Jan Baird. Luego se viene ubicando Matinata. A continuación, marcha Smiling Face. Luego está Rebolera. Van ingresando de esta manera a los últimos 500. Es Lady Rafaela la que marcha en la punta. Segunda Brianda. Tercera Azdeluz. Cuarta Matinata. En la recta final, Lady Rafaela en la punta. En el segundo lugar, Brianda. En el tercer puesto, Azdeluz. En el cuarto lugar, Matinata. En el quinto puesto, Smiling Face. Último 120. Lady Rafaela en la punta. Segunda Brianda. De atrás, Smiling Face pasa al segundo lugar. Faltan 80. Lady Rafaela adelante. Smiling Face pasa al segundo puesto. Sigue avanzando Smiling Face para dominar. Smiling Face a Lady Rafaela. El tercer puesto para Brianda. Cuarta Azdeluz. Luego Jan Baird. Más atrás, finaliza. Elif. Gana. La séptima carrera del programa número 11, Smiling Face. Con Martín Chuan.